Música Desde hace 10 años en la Comunidad de Madrid el gobierno marcó como una de sus prioridades el cambiar, el reforzar nuestro sistema educativo y ahora en este caso damos un paso más. Queremos que la tecnología no sea solamente una asignatura sino que lo que queremos es dar un paso más y convertirnos en alguien que enseñe a crear tecnología. Por eso este año hemos presentado el compromiso de poner en marcha a partir de este curso escolar una nueva asignatura de tecnología que vamos a empezar a impartir. Para eso la formación del profesorado es muy importante. Este es un programa que va dirigido básicamente a reforzar la formación de nuestros profesores de tecnología en donde a través de la colaboración con Telefónica vamos a conseguir que entre profesores y coordinadores de nuestros centros especializados en temas tecnológicos tengamos unos 1.600 profesores de este primer curso que puedan realizar esas tareas. El objetivo es que en los próximos dos años al menos 240.000 alumnos de la secundaria madrileña hayan realizado al menos dos cursos completos de formación tecnológica en este sentido y que en los próximos cinco años puedan salir los 60.000 alumnos de esa corte con todos los cursos de la secundaria ya habiendo estudiado tecnología. de tecnología y desde oct�도 y y la y y y y y y y y